¡Qué cosa, ché la internet! ¡This meeting is being recorded! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Cómo le extrañaba que me hable esta chica! ¡Cómo anda gente linda! ¿Cómo está mi hermana menor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¡Linda, qué estás! ¡Pedís de verlos! ¡Ay, ché la internet, en la cama! ¡Está todo contra mío! Pero no me lograrán detener. Sí, sí, porque vos sabés que te escuchábamos, no, no te escuchábamos pero no te podíamos ver pero ni siquiera aparecía como, ¿viste la camarita? No me parecía tampoco. Pero ahora ya está. Me parece que acá está haciendo algo mi amiga Patas Larga para que le mandemos todo para el marido, ¿viste? Con los arreglos de la... ¡Ah, no sé! Meta service, meta arreglo estamos, ¿viste? Claro, sí, tal cual tal cual. ¡Ay, qué lindo! Bueno, la verdad que me veo un cacho me veo a mí sola porque todavía estoy tratando de solucionar acá, la tengo a mi técnica de mi pobre hija Ahí se sumó Dionisia, hola Sarita Hola, Daniel Bueno, te cuento ¡Ay, Carita! ¡Hola, mi amor! Está Carolina está Marbelina Dionisia Marta Córdoba Sarita Nora Díaz y Victoria Cavaquian que no sé qué le pasa que está con la cámara apagada pero nos debe estar escuchando O Vera Más por Vera Ahí está Ahí apareció Ahí apareció La pues está conectada hace un rato lo que pasa es que no tenía la cámara Ah, y acá está entrando Cristina Campanón Desde ¡Qué lindo! ¡Qué tarde! Desde que vamos a tener Y hoy nos acompañan Roxana Cacopardo Patricia Mer Cristina Merino y Silvia Leda el carácter de narradoras invitadas Y vos que sos la jefa hoy mandás ordenás ¡Ay, no! No me podás que me compromiso que no veo un cacho Che Escuchame Bueno, primero bienvenidos a todos bienvenidos a esta tarde divina como decimos siempre bienvenidos a Encariñándonos La palabra nos abraza ¡Oh! ¿Cuánto que no la digo? ¡Qué presentación! Parece que no la perdé por favor ¡Qué tío! ¡Qué tío! O sea, querido ¿Qué te pensás que soy solamente una peluca en los anteojos? También tengo Claro, no a ver si la gente cree que sos peluca y anteojos Claro, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Como dicen es rubia es rubia No, che, no soy solamente rubia ¡Qué lindo! Bueno, hoy vamos a tener una tarde de estas me parece ¡Qué tarde! Para empezar con mucha energía Me encantó Me encantó Lástima del ruido ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Ah, vos no ves ¿No ves Campanón, no? Nora, no hay un marco Nora, hay un marco Nora, baja el teléfono No, por favor O apagate el micrófono Nora Muy clara Que se escucha todo Perdón, por favor Dale, seguí, seguí Seguí, adelante Bueno, nada Che, les decía qué lindo que es verlos La verdad los extrañé un montón cuántas cosas que me chusmearon cuántas cosas que estuve viendo Felicito a este grupo hermoso de narradoras ¡Ay! Estuvieron los jazmines ¡Qué lindo! Juntos de nuevo Cuánto perfume Chusmenmen Cóntenos un poco Aparte que tuvimos la aparición de jazmines y por supuesto de nuestro auxiliar cómplice de Grace Lorenzo que nos sumamos a la foto que es lo menos que podemos hacer Así que estuvo el equipo completo Hermoso Estuvo hermoso Sí, sí y la pasamos muy bien y fue muy lindo Muy bien Tal cual Tal cual me imagino debe ser un momento muy único como siempre decimos ¿no? Yo siempre encuentro que este grupo como se armó en pandemia ha ido mejorando siempre en base a los Zoom y ya tuvo su presencial y por lo que demostraron el sábado ya están para presencial más como para presentarse porque a la gente le gustó mucho la diversidad de cuentos que hubo cómo se van ensamblando una con la otra y después los comentarios que hicieron respecto a los cuentos y la gente estaba chocha hubo casi 43 45 conexiones así que estuvo muy bueno estuvo muy bueno Qué bueno Qué lindo y cómo se fueron todos con ese aroma que te lo llevas en el corazón Olvidate Por supuesto Y aparte hay una proyección importante hacia adelante que eso es lo que más me gusta que me parece que todavía el techo está lejos pero ya no tan lejos ya no tan lejos Olvidate Olvidate Aparte con las maestras que te acompañan queridos cómo va a estar cómo no va a estar tan lejos ese techo muy bien rodeado de lujo queridos de lujo te acordás cuando empezamos hermanito mayor que te decía que estás que tenés Dios mío y me libre de mi amparo realmente vos sabés que esto se hizo en pandemia y es toda una historia porque después los grupos de pandemia generalmente terminan como desarmándose viste pero este cada vez se va ensamblando cada vez más cada vez más así que realmente fue maravilloso lo pasamos bárbaro claro cómo debe ser cómo debe ser bueno pero nosotros no nos achicamos en encariñándonos que acá tenemos toda esta gente linda que olvidate olvidate que de hecho no vas a tener techo paredes no vas a tener nada mi amor con esto olvidate porque va a volar todo con la energía que tenemos nosotros así que bueno como ya les di la presentación les di la bienvenida ahora vos andá guiándome quien tengo ahí a mano porque no veo te veo a vos y a mí nomás bueno a quién puedo decir que comience querés empezar con alguna de las narradoras o las otras las que quieren desbarrancar a las narradoras como vos porque te digo que esto viene esto viene campanó viene pegando fuera a mí me gustaría poner ahí está a mí me gustaría poner a nuestras chicas de nuestra banda loca y después saber a ver cómo están estas jazmines bueno a quién querés tenemos a Nora dale dale cuál de las dos Nora la que guste y no porque no perdón se ve que no puede entrar Nora mañana tenemos que salga a ver bueno ahora está Nora Díaz en este momento dale vamos con Norita bienvenida Nora hola amor gracias gracias por darme el primer lugar el arranque bueno yo voy a leerme una poesía que hice para el 9 de julio ya que todavía estamos con los efluvios patrias el título es 9 de julio salieron de sus provincias viaje largo y cansador pero tenían que reunirse era una cita de honor abogados sacerdotes patriotas sin discusión pisaron aquellas salas rebosantes de emoción la patria estaba naciendo en esa declaración la independencia sonaba y su patriótico fulgor don Narciso Circus Pecto lee el acta sin temor y las gargantas con gritos se desatan en clamor parte a los cuatro urumbos y el chasqui raudo y veloz rumbea para Buenos Aires pero lo acecha un ladrón el acta que no aparece pero el mensaje llegó ya somos independientes y con fuerza se logró después vendrán las batallas la gloria del vencedor sean eternos los laureles la patria ya floreció muy bien bravo viva la patria muy bien viva la patria te cuento un anécdota bravo Nora genia si si viva la patria como que no que lindo escuchen el chasqui que traía las actas de la independencia se llamaba Cayetano Gándara Grimau y como lo sé porque era digamos antepasado de mi ex marido por lo tanto la historia del afano del acta yo la conocí ya de movida o sea que realmente le robaron las actas originales no aparecieron nunca más yo no sé si se las robaron o a lo mejor las vendió el Cayetano por algún lado eso no lo puedo no sé qué bárbaro toma mate muy bien pero Cayetano pero Cayetano San Cayetano San Cayetano no era Cayetano no exactamente San no era no era San Cayetano Cayetano aspirante de políticos no no hombre Cayetano lo deben haber robado de verdad claro seguro pensemos eso preferimos pensar eso muy bien muy bien muy bien bueno como siempre Mónica Vita con unas un texto para leerlo aprovecho y lo leo ahora y ya está vale como que no dice así el humanismo no es una forma especial de vida se encuentra en una palabra cálida en el aliento a quien está sufriendo o haciendo un gran esfuerzo en la actitud de unirse a la alegría de alguien que se siente feliz el humanismo se manifiesta en nuestra postura de compartir con nuestros semejantes tanto las dichas como los sufrimientos esto está escrito por Daisaku y queda gracias muy bien bravo por Móni bravo por Móni bravo bravo gracias bendita como siempre diosa que buena presente Mónica Vita muy bien siempre ese mimo de Móni diosa total diosa total muy bien bueno ahí la estaba viendo chusmeando así empecé a hacer como la página del libro viste me ponía acá y empecé a pasar la página se acuerdan quien no la hizo no se hagan los distraídos quien no la habrá hecho la del dedito y pasar la página claro sí tapate la cara hermanito si yo me acuerdo mirá hermanito mirá hermanito o sea ahí él espelaba el libro ahí pasaba la página bueno ahí pasé y la vi qué compromiso te puse hermanito qué cosas que te andás acordando vos también por favor bueno viste que de vez en cuando tengo memoria che me acuerdo ahí la vi a mi amiga Carolina H escuchame como a mí me gusta lo cachengongui dije bueno la voy a poner a la Carolina H a ver con qué me sale si me sale con el rumbo del fútbol o con el rumbo de subo el termómetro a ver qué pasa salgo con el rumbo previsto un relato bueno ahí empieza empieza el encuentro mi mujer avanza por el lateral derecho del pasillo y lanzo una pregunta envenenada al borde del área chica otra vez partido entre el sofá y el metro 25 del televisor por suerte estoy bien colocado los almohadones y puedo despejar de puño con un cariño por favor que es la final atrapa el rechazo atrapa el rechazo regatea mi mirada lastimera y dispara al arco su peligroso vamos querido que nos eliminaron en cuartos atrapa en dos tiempos da lo mismo que no juguemos es un partidazo y pateo la pelota con rapidez a campo contrario para salir de contraataque con un desesperado ayer ya vimos una película querida no te acordás cabecea con rabia la pelota en el centro del medio campo y una vez recuperado el control triangula la alfombra esquiva mis monosílabos que no pueden impedir su avance y dispara en el borde del área un certero a la media hora ya roncabas imbécil que dobla mis manos y se mete entre los tres palos uno a cero sin celebraciones sin besos en el anillo regresa a su campo a esperar el siluato final ni siquiera se gira para darle mi saque de centro sabe también como yo que la remontada es imposible muy lindo bravo 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 Carolina fue bueno esto se llama que bárbaro que bárbaro Carolina yo sabía yo sabía en que me metía esto se llama gran final y lo escribió en catalán Víctor Lorenzo Zinca debe ser hincha de Barcelona decime el segundo apellido Carolina Lorenzo Zinca como Zinca como C como C con C Zinca gracias 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 bueno que bárbaro que nivel se está fumando la temperatura del termómetro mi amor tengo miedo que reviente el mercurio les pido por favor las que siguen que sean más tranquilas salió el sol salió el sol mirá como estoy hirviendo después de escuchar a Carolina esto está que bien y la bufanda era amarilla ahora la tenés roja mirá ni te cuento ni te cuento mi amor mi amor bueno dale la bienvenida a Nora Manino que se pudo conectar y acaba de entrar vamos Nora vamos bienvenida mi amor Dios mío me da miedo decirle a Nora que siga pero bueno vamos con la vi sonreír un montón aparte también me entró Jorge Jorge Potes vamos Jorjito sabía que venía yo le dije mi vida mañana presentate por favor que voy a estar yo claro perdón perdón por llegar tarde Capanón pero recién llego de la oficina perdón bueno mi vida ya sabía corazón te dejé la comida preparada todo ya sabes así que tranquilo corazón ay perdón y creo que no saludé no saludamos a Sara perdón Sara hola ahí está Sara hola Sara Frida mucho bacha ya estamos hermanitos saludamos todos si 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 ya está ya está cualquier cosa te aviso vos dices de celoso me interrumpís que estoy hablando con Jorge ay no perdón no 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 con mi hermano acá tenés otro hermano este es mi hermano mayor toda mi vida desde chica me molestabas me sacaba a los novios de cerca de casa y ahora que estoy hablando con el Jorge que le estoy diciendo que le dejé la comida preparada te metes y bueno eso le pasa por salir con chicos que andan en bicicleta por eso bueno Jorge perdonalo es así de molesto viste corazón no no Daniel Daniel es inimputable para mí tomá madre tal cual tal cual si si no te queda otra que decirle está entrando María Elena Campanón María Elena vamos vamos como se suma ay como va a explotar este termómetro mi vida bueno bienvenida bienvenida bueno como sigue subiendo este termómetro me voy a ir con mi cerrisueña que la estoy viste que yo te dije le sigo pasando estoy con el dedo y le sigo pasando las páginas y la vi a mi amiguita ahí Silvia Leda la vi reírse tentada así mirá para el otro lado claro pero te vi mi amor que estos antiojos ven el triple mi vida bueno sí la paso re bien la paso re bien aquí con ustedes así que qué lindo qué lindo así que bueno te doy la bienvenida y a ver a dónde nos vamos con vos cuando Alfredo Citarroza murió en Montevideo su gran amigo Joseca lo acompañó hasta las puertas del cielo para ayudarlo en esos menesteres y cuando volvió Joseca nos contó todo lo que había escuchado y había visto San Pedro le preguntó el nombre la edad el oficio cantor cantor de qué de milongas como San Pedro no sabía muy bien qué eran las milongas y por curiosidad le pidió que cantara y Citarroza cantó cantó una milonga de hecho toca el violín en la orquesta cara de chiquilín sin maestra y la orquesta no sirve no tiene más que un solo violín que le duele y cantó otra milonga más Stephanie hay una sombra oscura atrás de ti de tu ternura recuerdo la mirada azul turquí y cantó otra más milonga pájaro soy y he nacido en libertad por milonga canto y soy más que un son una pasión y cantó muchas milongas más y San Pedro ya estaba extasiado deseando que ese momento no terminara nunca porque Cita Rosa que había hecho vibrar los suelos de esta tierra en ese momento estaba haciendo vibrar los cielos por ahí estaba Dios arriando unas nubes cuando de pronto paró la oreja y Joseca nos contó que en ese momento Dios no supo quién era Dios bien muy bien bravo bravo muy lindo bravo bravo muy lindo muy lindo muy lindo el cantor de Eduardo Galeano y le puse algunas pequeñas estrofitas de algunas milongas de Alfredo Cicarno bien precioso hermoso hermoso como siempre Silvi grande Diosa total es un gusto hermoso hermoso la verdad como sigue esto mi querido hermano en que terminaremos mi amor viene viene la vara muy alta muy alta es la energía positiva si claro obviamente por supuesto combatimos el frío de esta manera olvidate acá no hace frío mi amor acá estás en Acapulco más o menos hace un rato estábamos en el en el sauna estábamos pero bueno ahora parece bueno sí sí nos lo toquemos a este tema es que bueno yo también soy así de comedida porque claro yo digo vamos con tal persona y me olvido yo digo ay va a ser delicadita me va a contar caperucita roja no me sale con estas cosas no bueno escuchame porque ahora estoy de los dos lados viste estoy ahora podés podés ver la pantalla podés ver la pantalla ahora puedo ver la pantalla sí ahí está hola 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 problemas técnicos que tenemos pero ya lo vamos a solucionar hola 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 Bueno, a ver, a ver, a ver, a dónde voy, me da miedo, no sé ya dónde mirar hermanito, todas las caras tienen una cara de pícaros, yo no me voy a mandar una, pero mira, me voy a ir a Magdalena, ahí anda Magdalena. Muy buena elección, muy buena elección. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás mi amor? Como todo el mundo con tos. Y claro, todo el tiempo, ¿qué te vas a hacer? Estamos en época de invierno, mis amores, la tola, gripe, oh, Dios mío. ¿Y la edad? Todo. La edad no, mi amor, la edad tendrá los trapos, vos no, mi vida. Un amigo me dijo que la edad es un estado de año. No saben dónde lo mandé después, pero no importa, que la edad es un estado de año. Así que, quedémonos con eso. La edad, está bien, quédate con eso, chico. Claro, no con el insulto. Compto. Bueno, a ver Magdalena, hermosa, bienvenida. Bienvenida. Gracias. Te voy a leer, última etapa. Bajó de la volante con movimientos lentos. Atrás, muy atrás en el tiempo, había quedado la destreza de alcanzar el piso en un solo salto. Caminó hacia la casa. Abrió las dos hojas de la única puerta que tenía su hogar y, sin prisa, entró. Solo la oscuridad la estaba esperando. Parada en el centro del recibidor, observó uno a uno los muebles y a esas caras que, enmarcadas en madera y en el tiempo, la rodeaban. Sin pensarlo, arrastrando sus pies, fue hacia el ventanal. Las negras sombras de las ramas de los árboles que en el jardín el viento movía sin piedad, la hicieron reflexionar acerca de su situación. Juntó sus manos e, instintivamente, con su pulgar y su índice, hizo girar el anillo que hacía muchos, muchos años su amor le había regalado. El recuerdo acaloró su corazón. Su hombre había besado esa pequeña pieza de metal primero, luego sus labios. Se dio vuelta y retomó el camino. Sabía hacia dónde iba, cuál era su destino, la cama. A causa de esa muerte reciente, el frío del desamor sería su último compañero. ¡Ah, bien! Contundente, ¿eh? ¡Qué buen final! ¡Ah, margalena! ¡Qué fuerte! ¡Pero muy lindo! Bueno, me alegro que le guste. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. ¡Qué lindo! Muy bien, muy bien. Como siempre, ese mismo que nos da Magda, diosa total. La tenemos ahí a nuestra amiga Nora Manino, que Norita está con una urgencia, viste, que le va a entrar el gasista. Sí, sí. ¡Ojo con el gasista, mi amor! ¡Ojo con el gasista! Ay, si ustedes supieran el tiempo que hace que estoy con el tema de California, el gas, es tremendo. Claro, y sí. Lo que tuve que apagar y que encima no funciona bien todavía. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, Nora! No me sigas dando pie, Nora, porque puedo ir para cualquier lado. Te pido, por favor, por el tema de la cañería, el calefón y la situación. La vida y el calefón, ¿sí? Claro, el calefón, claro. Bueno, hola, Norita, bienvenida, mi amor. Gracias, me costó un montón poder entrar. No saben las veces que entré y salí. Sí, sí, sí. Tremendo, pero bueno, ya estamos. Bueno, yo hoy tengo un cuentito que se llama Los pollitos no dicen. Es un poco loco, pero bueno, es una historia real. Hay una canción infantil que dice, Los pollitos dicen pío, 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 y continúa. Pero no es importante la canción para este cuento. Lo importante es lo que pasó hace ya más de 56 años, cuando era muy niña aún. Y en un supermercado de aquella época, regalaban pollitos al comprar un determinado producto. Mi mamá necesitaba esos productos, por lo que llegué a juntar 12 pollitos. Me sentía muy feliz de poder alimentar y cuidar a esos hermosos pequeños que no dejaban de piar, ni de día ni de noche. Les hacía polenta en un principio, porque eran muy pequeñitos. Les ponía una botella con agua caliente para que no sientan frío. Y así transcurrían los días, cuidando de ellos como si fuera una gallina cuidando de sus pequeños polluelos. Pero claro, fueron creciendo, y el cajón en donde estaban empezó a quedarles chicos. Así que me puse a buscar un nuevo lugar para que estuvieran más cómodos. Conseguí un hermoso cajón de manzanas, al que escorré muy prolijamente con papel de diario, para que sea más calentito y para que las ranuras entre tabla y tabla quedaran cubiertas para que ellos pudieran caminar cómodamente. El tiempo, por supuesto, siguió pasando, y ellos también fueron creciendo a tal punto que ya comenzaban a saltar del cajón y a correr por toda la casa. A mamá ya no le estaba gustando mi maternidad polluela. Así que, antes de que se arme el gran lío, papá me ayudó a hacer una especie de tapa que en la parte de arriba tenía alambre de gallinero. Así la casa quedó en paz nuevamente. Pero ellos seguían creciendo y ya no eran pollitos, se estaban convirtiendo en pollos. Mamá me anunció que esos pollos ya estaban sufriendo de estar tan juntos en esa caja y lo entendí. Así que la solución fue llevarlos a la casa de mi abuela, que aún conservaba un gallinero, que hasta ese momento se usaba para guardar todo lo que andaba dando vueltas molestando. Así que limpiamos ese palacio, porque les aseguro que era tan grande en comparación al cajón en donde estaban, que imagino que lo veían como un palacio. Allí podían correr, saltar tranquilos, comían su maíz contentos y felices. ¡Llega Nochebuena! Como todos los años, la familia se juntaba en la casa de la abuela. Los más chicos teníamos el trabajo de cortar fruta para la ensalada de fruta. Las mujeres hacían la mayonesa casera, cuidando de que no se les vaya a cortar, y los hombres el asado y los pollos a la parrilla. Todo se desarrollaba en forma normal. Nos sentamos a la mesa, mi primo se sienta pegado a mí. Cuando voy a dar mi primer bocado al pollo, me dice por lo muy bajito. Cuando vayas a comerlo, te va a decir, mamá, no me comas. Eso me hizo reaccionar y me di cuenta automáticamente que algo, perdón, que algo les había sucedido a mis pollitos. Me levanté rápidamente de la mesa y fui directo al gallinero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eran doce, no seis. Esa fue mi peor Nochebuena que recuerdo haber pasado. ¡Nora! ¡Nora! Muy buena. Muy buena. ¡Pobre pollito! ¡Pobre pollito! ¡Pobre pollito! ¡Pobre pollito! ¡A él no le habrá pasado! Escuchame. ¡Tal cual! ¡Ay, por favor! ¡Pobre pollito! Pero bueno, está bien. Está bien, está bien. ¿Por qué dijiste que es una historia real? ¿Dijiste que es una historia real? Sí, de verdad Ah, mirá Y para Nochebuena Y para primero de año Murieron los otros seis ¡No! De verdad La rematamos, la hicimos completa ¡No! Hicieron bolsa ese año ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bravo, Nori, gracias, amor Y después te hiciste vegana, Nora Claro Más o menos Claro, claro Bien, Marta Estuvo muy bueno el comentario Tal cual, tal cual Bueno Ahora aquí seguimos A ver, ¿con quién seguimos? Mira, María Elena María Elena levantó una manito Pero no se la ve Ni se la escucha a María Elena A ver si se la escucha A ver A ver A ver ahora A ver Poneme Pero no se me ve No Se te escucha María Elena Pero no se te ve Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Hola amor Ahí está Hola Hola, hola Yo también tengo algo Que me pasó a mí A ver El título de la obra De la tumba Me los vas a sacar Ajá Estamos en el barrio Estación En Esquel Una junta vecinal marginal Esquel Patagonia Argentina Una anciana artesana Una anciana artesana mapuche Carga varias prendas Tejidas en telar Para ser vendidas Al estado provincial La socióloga Representante del mismo Dice que tienen que ir Acompañados por esos Magníficos aros De plata Que le cuelgan De las orejas A la viejita Unos aros Artesanales Brimidos en metal Bueno Ñanguchún Dice la vieja Y se sonríe De la tumba Me los vas a sacar Y Sonríe Y se ríe Con la nieta Que viene agarrada De su mano Años después En un recital De pueblos originarios La cantante Que recibe Tantas felicitaciones Todas las felicitaciones De ella Es una joven Que tiene puesto Los famosos aros Charlo con ella Sobre la ocasión Cuando se los vi A la anciana Ñanguchún Dice Son Nadie entiende Lo que dice Son talismanes Que vienen del pasado Y notarás la suerte Que me dieron Igual que a la abuela Que tenía para vender Las artesanías Que hace años Iba acumulando Y cuando te dio a vos Fue Tuvo la ocasión De vivir Un tiempo más Con holgura Ahora En En la mesita En donde se guardan Parte de las Cenizas de la abuela Los aros Están Son fuentes De buena suerte Para cuando alguien De la familia Los necesite Y como ves Hay que respetarlos Porque funcionan Viste Que a mí también Me ha dado suerte Corolín Colorado Este cuento terminado Muy lindo Muy bueno Muy bueno Madelena Muy bien Ñanguchú Me encantó Me encantó Muy bueno Muy bueno Gracias hermosa ¿De quién es este cuento? ¿Tiene autor? ¿Autora? Mío Ah, muy bien Ya me parecí Ahora sí Muy bien ¿Qué cosas que no me quieren decir Quienes son los Doble aplauso? A veces no hay que hacerse Lo importante Querido ¿Qué te pasa? Chiquito No, no Te felicitamos María Elena Hermoso Hermoso Gracias por compartirlo María Elena Esquinelli ¿No? Sí señor Sí señor Esquinelli Tal cual Gracias María Elena Oh, qué lindo Ya tenemos a Sarita No tengo Whatsapp Tengo E-mail Que se los pase ya No, tranqui mi amor Acá no necesitamos eso Acá con tener buena onda Energía positiva Y querer enchufarte La batería de nosotros Ya está mi amor Ah, sí, sí, sí Ya está Quedate tranquila Amibita Acá con Si le ponemos el e-mail Mi amor Te pueden pasar Cada cosa Estas Mirá que son todas Descarriadas Descarriadas Bueno hermanita No sé si lo estás leyendo Pero se tiene que retirar Dionisia ¿Quieres que cuente algo? Dale, que cuente algo antes de irse Dale, Dionis Antes que te vayas Contanos algo Hola, qué tal Buenas tardes Hola Hola, mi amor Qué alegría de verte, Karina Ay, yo feliz Cómo extrañaba esa sonrisa Tengo una poesía De Alejandra Pizarnik La enamorada La enamorada Esta lúgubre manía de vivir Esta recóndita Humorada de vivir Te arrastra Alejandra No lo niegues Hoy te miraste en el espejo Y fue triste Estabas sola La luz rugía El aire cantaba Pero tu amado No volvió Enviarás mensajes Sonreirás Tremorarás Tus manos Así volverá tu amado Tan amado Oyes la demente sirena Que lo robó El barco Con barbas de espuma Donde murieron Las risas Recuerdas El último abrazo O nada de angustias Ríe En el pañuelo Llora a carcajadas Pero cierra las puertas De tu rostro Para que no digan luego Que aquella mujer enamorada Fuiste tú Te remuerden los días Te culpan las noches Te duele la vida Tanto, tanto Desesperada ¿A dónde vas Desesperada? Nada más Guau Bravo Bravo Bionni Gracias por verme el espacio Gracias No, a vos A vos por estar Que lindo te queda el amarillo Es mi color preferido La verdad Me encanta Un beso para tu hija Un beso grande a tu hija Muchas gracias Cuídense mucho Chau, chau Dionis Te queremos Chau, chau Y a ustedes Qué linda Qué linda Ay, qué suerte Que no la perdimos Que no la perdimos Que pudimos escucharla Qué lindo Bueno, pasó el ángel De la ternura Pasó Dionis Tazano Se inundó De ese perfume De ternura Olvidate Qué lindo Qué lindo Bueno, vamos a seguir Con nuestra amiga Ahí Sara Frida Que estaba recién Levantando la mano Hola, Sarita Hola, qué tal Hola ¿Cómo andas? Bien Como siempre Bueno, me voy un poquitito Cuatro menos cinco Porque tengo otro taller Pero me gusta compartir Este momento Me encantó Me encantó Lo de Alejandra Pizarnik Tiene una historia Tan Tan dramática Pero ha sido Una poetisa increíble Creo que ella es Una de las pocas poetas Que ha escrito En segunda persona Gran parte de su poesía Está en el tú Cosa que no hacen La mayoría de los escritores Bueno Y yo les voy a leer Una poesía Que puede elegir Un tono melancólico Y triste O puedo tratar De contarla De un modo más alegre Así que He decidido Darle un tono Más alegre Se llama Palabras para Julia Es del escritor Goiti Solo Que es una poesía Que después Se le puso música La canta Liliana Herrero La canta Cecilia Roseto Muchas Muchas cantantes Nuestras Tú no puedes Volver atrás Porque la vida Ya te empuja Te empuja Como una huyera Interminable Interminable Y ya sé Algunas veces Te vas a sentir Acorralada Te vas a sentir Perdida Te vas a sentir Sola Tal vez Algunas veces Querrás no haber Nacido No haber Nacido Pero tú siempre Acuérdate De lo que un día Yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso La vida es bella Ya verás Ya verás Como a pesar De los pesares Tendrás amigos Tendrás amor Tendrás amigos Un hombre solo Una mujer Así tomados De uno en uno Son como polvo No son nada No son nada Entonces Siempre acuérdate Hija Acuérdate De lo que un día Yo escribí Pensando en ti Como ahora pienso Ya entre Los esperan Que resistas Que les ayude Tu alegría Que les ayude Tu canción Entre sus canciones Entonces Entonces siempre Acuérdate La vida es bella Ya verás No sé decirte Nada más Pero tú Debes comprender Que yo Aún estoy En el camino En el camino Guau Bravo 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 Con actuación Y todo Esto Mamate Escuchame Qué nivel ¿Tienen que Tienen que les cuente Algo Lo más triste Es que así como Alejandra Pizarni Se suicidó Goiti solo El que le escribe A la hija También se suicidó Increíble Increíble Las dos historias Increíble Pero muy lindo Lo tuyo Sara Muy lindo Y cómo lo interpretaste Hermoso Bueno Siempre me sale así No me sale de otro modo Mejor Hermoso Estuvo muy lindo Estuvo muy lindo Muy Muy lindo Hermoso Acá tenemos una duda Con Cristina Núñez Disculpa Campanón ¿Nos repetís el apellido Sara? Ah ¿El autor? Ah El autor es Goiti solo Ah Goiti solo Creo que es Juan Porque el hermano de él También era un intelectual Así que Tendría que buscarlo Es José Agustín ¿Puede ser José Agustín? Es que no estoy segura Porque sé que hay dos Goiti solos Buscate No, no Estaba imaginada Porque teníamos Si era Goiti solo O Goiti solo Goi Goi Con quién Goiti solo Luis Conceta Perfecto Bueno Es un poeta español Muy conocido Bien Bueno Tomá mate ¿Eh? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Este es el punto Nuestro es todo nivel Con Cristina Núñez Hacemos talleres literarios Ah Esta Cristina Núñez Mirá Ni la quiero nombrar todavía Me da miedo Mirá Me da miedo Es ir a la otra punta Dios mío Bueno Vamos a poner un mato ¿Vos sé qué tipo Acá según Acá dice Hermano mayor De los también Escritores Juan y Luis Eran tres Mirá Escritores Qué barro Mirá Mirá Qué papá y qué mamá Orgullosos ¿No? De tener tres hijos Escritores Qué barro Qué barro Qué lindo Bueno Dale Qué lindo Vamos a poner un mato De piedad No la voy a elegir A Cristina Núñez La voy a dejar al final Porque tengo No sé cómo vino hoy No sé cómo viene Estos días A ver cómo viene Cachonda Tranquila No sé Dejemos Dejemos Esos Esos vientos Para otro momento Vamos ahora A otra Cristina Vamos con nuestra Cristina Merino A ver Mi bella Merino Ahí anda Hola Un gusto Que estés Con nosotros Lo mismo Bueno Fernando Silva Era el director Del hospital De Managua De niños Hospital de niños Él recorría Las salas A pesar de que Tenía la dirección Le gustaba Caminar Todas las salas Para ver Cómo andaba la cosa Y hablaba Con todos Los internados Ese día Era Nochebuena Se había quedado Hasta muy tarde Iba a ser La última recorrida Para ver Qué pasaba Charlando Con las enfermeras Y con las cabas Cuando decidió Que ya Era Se escuchaban Los cohetes Y miró la hora Y dijo Es tan tarde Me voy a ir a casa De pronto En el pasillo Unos pasos De algodón Lo hicieron Dar vuelta Era un niño Y entonces Detectó Que era el niño Que estaba solo En una de las salas Lo miró Y parecían Que los ojos Pedían perdón Pedían disculpas Y le dijo ¿Usted puede decir A alguien Que estoy aquí? Muy bien Fernando Se quedó Mirándolo Sin saber Qué decir Pero decidió Hablar con su familia Y así fue Llegó a su casa Le comentó A la familia Lo que pasaba Y regresaron Con unos juguetes Y también Algo de comida Y algo de dulces El niño Solo Ahora Estaba Con Fernando Silva Que siempre Siempre Lo visitaba Bien Muy bien Nochebuena Y es Un arreglo Que yo hice De Eduardo Galeano Porque Termina tan mal Sí Yo no me Termina mal Termina cuando Él se va Y lo ve Cuando el nene Le dice Es cuando el nene Le dice Decile a alguien Que estoy acá Y ahí termina Decile a alguien Que estoy acá Y yo lo arreglé Porque a mí me parece Que un director No lo va a dejar De esa manera Bravo Cris Como siempre Diosa total Uno no Bravo Muy bueno Muy bueno Qué lindo Qué lindo Por Dios Te juro que estoy Que vuelo la peluca En cualquier momento Ay me agarró la calor Ya te cuento Que me agarró la calor Cómo te está poniendo Cómo te está poniendo Encima acá Mi amor Está que arde esto Está que enchi Está que enchi Está que enchi Está hermanito Ay Dios Nosotros somos Narradores Y tenemos que arreglar Los cuentos Por más que Eduardo Galeano Lo haya terminado Así Yo no lo podía Terminar así Ni hablar ¿Quién es Eduardo Galeano? ¿A quién le ganó? Cristina Merino Olvidate Cristina Merino Primero Olvidate Galeano Acá está Merino Acá está Cristina Merino Y chao Tal cual Y aguanten Cariñando No Ya murió Déjenlo Bueno Bueno Che Qué lindo Que se está poniendo Esto Y a ver Estoy chusmeando Pero te digo una cosa Campanón Ahora fuera de broma Cristina acaba de dar El ejemplo De lo que uno puede hacer Como versión Adaptación Darle otro final A pesar que el cuento Sigue siendo terrible Pero que no sea tan terrible Y eso es La libertad Que tenemos Los narradores Y las narradoras No digo de modificar La realidad Pero de acomodarla Un poco De arreglarla Un poquito Y a veces Los escritores O las escritoras Están de acuerdo O no Bueno Chao Muy bien Así es Como dice usted Mi hermanito mayor Tal cual Bueno Después de pasar Por esta parte Esto pasa por todos Los estados En este Zoom Nos vamos a la parte Cultural Nos vamos a los arreglos Ahora pasamos después Hacemos ahí Los arreglos Viste El arreglo De las computadoras Con mi amiga Rosana Matamos pollitos Claro Todos los chivos Andamos matando pollitos Por ahí Viste Yo tejo Pantuflas Chicas Así que cualquier cosa Hacemos de tosto Acá Bueno Ahora nos vamos A donde Martita Córdoba Como te extrañaba Mi amor Tenés algo Yo también Te extrañaba A veces te mando Cariñitos Y muñequitos Temoji Vos sabés que te quiero Te quiero mucho Y bueno Estoy muy contenta De saber que existís Y estás a mi lado Cuando te necesito También Amor Te mandás muy lindas cositas Tenemos un romance Con la campaña Un romance virtual Hagámoslo juntos Sabés lo hermanito mayor Qué lindo Me encantó Qué lindas palabras Muy emocionantes Muy emotivas Yo voy a leer También Si muriera esta noche Si pudiera morir Si me muriera Si este coito feroz Interminable Peleado Y sin clemencia Abrazo sin piedad Beso sin tregua Alcanzara su colmo Si aflojara Si ahora mismo Entornando los ojos Me muriera Sintiera que ya está Que ya el afán cesó Y la luz Ya no fuera un haz de espada Y el aire Ya no fuera un haz de espada Y el dolor de los otros Y el amor Y vivir Y todo Ya no fuera un haz de espada Si acabara conmigo Para mí Para siempre Y que ya no doliera Y que ya no doliera Qué bárbaro Muy bien Marta Estoy erótica Muy linda Bien Marta Estoy erótica En un momento No sabía si escuchaba A Marta o a Cristina Núñez No sé quién de las dos Mira La Cristina La Cristina Núñez Es una gran influencia Para mí En realidad Son todas Lo que pasa es que Carolina Carolina le da Carolina le da letra A las dos Y bueno Ustedes dos En salsa Esa es la piedra Esa es la piedra Carolina Qué letra Muy bueno Marta Muy bueno Muy bueno La verdad que sí Gracias Martucha Gracias a ustedes ¿Quién es la autora? Marta Idea Villariño Idea Villariño Se llama Idea Idea Villariño A mí se me da por decirle siempre A Idea No sé por qué Por la influencia de la IPA Claro Claro Pero es Idea Si la buscan Por la Idea tuvieron los padres ¿No? Por la Idea tuvieron los padres Uruguaya Uruguaya Y el gran amor A ver Cristina El gran amor Ay se me fue de quién Era que tuvo Tuve un romance Muy fogoso Tuvieron ambos Sí Fogoso y tormentoso No me puedo acordar ahora En este momento El tema es que ella Era la amante Ay tampoco ahora me sale El nombre del poeta Y el tema era La lucha La lucha que tenía Con la esposa Claro Porque Ella era la amante Pero él no la dejaba A su esposa Claro Ay no me sale el nombre Onetti Pero si dicen un chisme Juan Carlos Onetti Juan Carlos Onetti Este Por eso Si dicen un chisme El libro El libro de poemas De amor Que tiene ella La mayoría Están dirigidas a él En el que él Él la abandona Él la deja Ella lo espera Y lo espera Y él no viene Y ella sabe Que está con la otra No, no Es un libro No, si yo te digo Que este zunda Para todo Acá sabemos Los culebrones Ven cargador Que boquita Que boquita Cari Campanón Somos un poco Como los intrusos En la poesía En la literatura No somos del espectáculo Somos de la literatura Que se cuiden Entonces Mi amor Ay Dios Por Dios Mi vida Bueno Ay Ahora no sé Cómo salgo de esta Me voy a A mi amigo A mi amiguito Jorge Potenza Vamos con Jorjito Hola Jorjito Hola Hola ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien Todo bien Ahora que te vemos mejor Ni te cuento Ay salgamos de todo esto Jorge Llevanos Sácanos de acá Bueno Bueno Los voy a llevar muy lejos Ay bueno En un pueblo Muy Pero muy Alejado de la China En una parte Media Oscosa Vivía un matrimonio Ese matrimonio Era Muy pobre Muy pobre Pero se amaban Con todo el corazón Vivían felices Ella preparaba Alguna comida Para vender Algún viajante Que pasase Y él Juntaba cosas Juntaba Las reparaba Como para Poder venderlas Había tenido Bastantes cosas En esta época Entonces Las cargó En un carromato Que él tenía Y se fue Para el pueblo A ver si Las podía vender Bueno Tuvo suerte Tuvo mucha Aceptación Entre la gente Que pasaba Casa Antigüedades Todos le compraron Todo Y él se encontró Con bastante dinero Entonces pensó Ir a ese negocio Antigüedades De nuevo Que siempre había Cosas muy extrañas Y dijo Voy a comprarle algo Para nosotros dos Y fue Cuando fue Empezó a mirar A mirar A mirar A mirar Y vio Y vio Un objeto Que era Muy 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 Extraño Resultó Que era un espejo Pero él No sabía De eso No lo conocía Y cuando lo tomó Y lo empezó A revisar Lo giraba Para acá Para allá Cuando de repente Mira así Y vio el rostro De su padre Mucho más joven Pero lo vio A su padre Se lo apoyó En el corazón Y dijo Yo me lo tengo Que llevar A mí me hace falta Lo pagó Y se fue No le dijo nada A la mujer Obviamente Se fue al desván Y lo guardó En un baúl Que él tenía Cuando Estaba triste O tenía Algún problema O las cosas No iban bien Él se iba Al desván Y se quedaba Horas Mirando a su padre En ese espejo La mujer Un día Sospechaba Decía Pero ¿Dónde va Este hombre Al desván Y se queda Tanto tiempo? Así que Despacito Subió Esa escalera De madera Y lo espió Él terminó De ver Al padre Como él decía Guardó El espejo En el desván Y en el baúl Cerró Y se bajó La mujer Dijo Yo te voy A agarrar ¿En qué andas? Otro día Que él salió Al bosque A buscar cosas La mujer Subió Al desván Y abrió Y cuando Levantó Así El espejo Vio Los rastros De una mujer Que le parecían Parecida A ella ¿No? Pero Dijo Y esto Esto es Lo que Él mira Con esa Desesperación Entonces Lo puso De nuevo En el baúl Y se bajó Cuando volvió El marido Dios mío Empezaron A discutir Porque ella Le dijo Que no tenía Vergüenza Que ella No se merecía Una cosa así Que toda la vida Habían estado Juntos Y entonces Él no entendía Qué pasaba Y le dice Pero quiero Que me expliques Por favor Explícame Dice Que tenés El retrato De una mujer En el baúl No 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 Perdón Perdón No No Si tengo Algo Escondido En el baúl Pero es El retrato De mi padre No Es una mujer Y yo te digo Que no Que es mi papá Pero ¿Cómo? Yo lo vi Dijo ella Y yo también Lo vi Dijo él Entonces Se escuchaban Los gritos De afuera ¿No? Del caminito Y justo Venía un monje Zen En el burro Caminando Y impartía La bendición En todas las casas Cuando escuchó Los gritos Se bajó Del caballo Golpeó La puerta Y cuando La abrieron Dijo Pero ¿Qué pasa En esta casa? Yo estoy Dando paz Por todos lados Y ustedes Están discutiendo No puede ser Esto Entonces Aprovecharon Dijeron Bueno Es un monje Él lo va a arreglar Háganme el favor Pasa esto 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 Y esto ¿Dónde está Ese baúl? Dijo él Entonces Déjenme Solo Ninguno A ustedes Venga Subió Abrió el baúl Y miró El espejo Bajó Y le dijo Bueno Queridos amigos Les voy a dar La bendición Y quédense Bien tranquilos Pero muy tranquilos Está todo muy bien En su casa Y en su matrimonio No hay ni una mujer Ni un hombre Yo vi a un monje Zen Bien Muy bien Bien Bravo Bravo Jorge Se llama El espejo En el baúl Y es Anónimo Chino Muy bueno Jorge Muy bueno Marta Córdoba No se quería ir Hasta no terminar De escuchar Tu relato Así es bárbaro Hermoso Hermoso Gracias Mil gracias Como siempre Genio total Este es un cuento Anónimo chino Chino Pero es anónimo Chino Toma mate Yo lo tengo Como el espejo chino Y algunos lo tienen Como el espejo En el baúl Pero es un cuento Precioso Y qué bien que lo contaste Jorge Hermoso Lo contaste Hermoso Aparte estábamos Todos hasta Al final A ver qué pasaba Qué buena Decisión Por favor Qué buena Decisión Qué bueno Qué lindo Muy lindo Muy lindo Te digo que con este cuento Se han hecho Se han hecho estudios De personalidad Y de todo lo demás No fue un cuento así Al pasar Este Que tiene mucho que ver Con esto de Identificarse De verse Y reflejarse a sí mismo ¿No? Y Y La inocencia De no entender Que es un Espejo Que se refleja Pero qué pasa Cuando Como decía Jorge Cuando él le dijo Quédense tranquilos Está todo bien Yo lo que veo Es esto Está muy bueno El juez Muy bueno 10 puntos Pelado Te pasaste Gracias Hay unos cuantos Dani Del espejo Hay un montón Muchas versiones Este lo leí Distinto Y bueno Me gustó Está en Ciudad Seba Yo que conozco ¿Sabés cuál es? Que al final La mamá de la chica Se mira Quédate tranquila Le dice No ves que es una vieja Es verdad Sí hay muchos Muchos finales Ese lo contó Mónica Habita en un espacio Tuyo Ah Claro Bien Qué buena memoria Jorge Sí Sí me acuerdo Perdón que nos Yerguemos un poco Campanón Pero los narradores Cuando nos ponemos a ver De cuentos Podemos dar sexo Claro Después dicen que las mujeres Somos las que todas Que hablamos Ustedes no ni hablan Hablado de nosotros Nada Muda Como bonitas Somos Qué lindo Qué lindo Bueno Che se está poniendo lindo Esto Esto se pone lindo Y va a seguir lindo Porque mirá Nos vamos a ir No sé si hoy tendrá algo Mi amiguita ahí Vera Hola Vera Hola 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 ¿Cómo andás Mucha? Ay Ya tengo calor Ay yo ni te cuento Mi amor Irvo Irvo Dijo caballazca Irvo Ah ¿Cómo irvo yo? Yo voy a hacer algo distinto Voy a leer algo distinto A ver Son pequeñas reflexiones Siempre romántica Siempre con mi romanticismo Bueno Muy bien Quisiera huir de mí Quisiera huir de ti ¿Acaso puedes huir de tus sentimientos? Que te tienen prisionero de mí Uno es ese Ah Buen Antes de ti La nada Contigo Todo Después de ti La nada Ahí Opa 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 ¿Cómo estás? Qué bonita Qué buena Belli Esa Qué buena Ve que era un poroto Al lado de Vera Olvidate Por supuesto Porotito así chiquitito Olvidate Olvidate Claro Muy bien Roxana Ahí Olvidate Qué lindo Vera Precioso Qué lindo Hasta lo podría repetir ¿No te parece Campa ¿No? Sí Podría repetir ¿No? Sí Obvio Obvio Todos Todos Bueno Quisiera Quisiera huir de Lin Quisiera huir de ti ¿Acaso puedes huir de tus sentimientos que te tienen prisionero de mí? Oh Antes de ti La nada Contigo Todo Después de ti La nada Guau Guau Bravo Bravo Qué romántica Mira Bravo Bravo A veces me lo pongo en un cuadrito Me lo pongo en un cuadrito Qué lindo Abrazo para todos Romántica Qué lindo Muy lindo Precioso Muy romántica Muy lindo Qué lindo Hermoso Vera Como siempre Gracias Gracias a ustedes Qué lindo Bueno recién se estaba despidiendo también ahí nuestra hermosa María Elena Le dejamos un beso enorme Y gracias por haber sido parte de este encuentro tan lindo de amigos Como digo siempre ¿No? Y ahí la estoy viendo Ay los que dicen amigos estoy viendo Justo con la taza la agarré Ah la agarré con la taza Si reíste vos Reíste vos Que hace rato que no te veo Hola mi amor ¿Cómo andás? Bien Bien Contenta de Hola María Laura Hola 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 a todos Bueno ahora con un poquito más de tiempo pude entrar y disfrutarlos Qué lindo Qué lindo Sabés que te queremos mucho María Laura Así que es un placer que estés acá Igualmente Igualmente yo a ustedes Es un placer verlos y escucharlos Qué lindo Y por ahí ahí en esa biblioteca enorme no tenés nada para compartirnos Ya voy a preparar algo Ya voy a preparar Ahí está Muy bien Muy bien Porque ella tiene de todo Tenés lo que quieras ahí desde la biblioteca Música De todo Ella es terrible No sé ¿Cómo te alcanzan 24 horas nena? Por Dios Querida Ay sí Por favor Siempre me faltó tiempo a mí Sí, sí Bueno mejor así Mejor así Eso significa que estás bien Así que dale para adelante nomás A seguir adelante Gracias Ella es completa Ella es completa Ahí está la otra Mira ahí hablando de la amiga ¡Ah! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Entonces nos vamos a ir A No le voy a decir No escucha ella Total no escucha Pero para mí es diente ¿Viste? Para ella no le gusta Le da diente Entonces ¡Hola mi amor! Ustedes no escucharon nada Ahora la voy a presentar ¡Hola mi Patricia! ¡Hola mi amor! Hola ¿Cómo anda Campanón? Ya me estaba Viste al mirando ¿Viste? Claro Y yo me digo Ahora al psicólogo te vas Ahora te vas al psicólogo Claro Pero yo sabés Que te digo con Jari ¿Cómo andan? Bien mi amor ¿Vos cómo estás? Bien 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 El otro día No pude entrar Y los extrañé Por eso digo Hoy tengo que entrar Claro ¿Viste? Hoy estamos todos Poné los fideos Mamá Poné los fideos Mamá Ya estamos todos Es pura energía Pura energía este grupo Claro Bueno Tal cual Bueno ¿Qué nos trajiste para regalarnos? Bueno Algo divertido Algo divertido Este Que no tiene nada que ver Con la realidad Ajá El lujo Estaba perdiendo prestigio ¿Por qué? Porque claro Los chanchitos Estaban haciendo su casa De material Y él no La prensa Comenzaba a hablar mal De él Todo se burlaba Entonces decidió Dar un paso Al costado Y comenzó a estudiar Hizo a un ritmo Hizo a un ritmo acelerado La escuela primaria La secundaria Y después se anotó En la universidad Porque el lobo Era malo Pero era muy inteligente Y en la universidad Claro Se anotó En todas las materias Que tenían que ver Con la economía Se recibió Y se empleó En un banco En un banco Empezó A hacer carrera Llegó a ser Este Gerente Después llegó A ser gerente Regional Y claro Empezó a acumular Una cierta fortuna Y prestigio Hasta que Llegó a comprarse Su banco Y claro Cuando ya tenía Su banco Comenzó A dar créditos Hipotecarios A todos los chanchitos Que todavía No podían hacerse Su casa de material Después Se sentó En su sillón De banquero Detrás del escritorio De banquero Fumando Un habano De banquero Y esperó 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 Que vinieran Los chanchitos Que no pudieron Pagar su hipoteca Así él Se empezó A quedar Con la casa De todos Qué lindo Muy bien Mirá qué versión Le dije Qué bueno Nada con la realidad Financiera Y por eso Muy bien Muy bien Ha pasado Ha pasado Un lobo Financiera Qué lindo Muy lindo Pachira Era hermoso 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 El lobo De Wall Street Eso me lo sacaste De la boca Carolina Y eso que aclaró Que no era De la realidad Menos Es un cuento Es un cuento De Juan Sarra Sarra Y se llama Estado de bienestar Sí Muy bueno Juan Sarra Sí Juan Sarra Muy bueno Muy bueno Genia total Genia total Pando Gracias Gracias Te quiero Qué lindo Muy lindo Muy lindo Me acordé ¿Se acuerdan De la De la 1050 La gente Perdiendo Sus casas Su auto Y nosotros Habíamos comprado Nuestro primer auto Un fitito 600 Terminamos Por suerte Terminamos pagándolo Pero La gente Se quedaba Prácticamente Perdiendo La última crisis La última Crisis financiera En Estados Unidos Se quedaron Con cualquier Cantidad de vivienda Claro Pero como es En Estados Unidos Está todo bien Pero Realmente Fue un desastre Lo que han hecho Con vivienda Gente que se quedó En la calle Pero los Yankees Tienen la chance De poder barrer Todo bajo el alfombre Y todo el mundo aplaude Pero esos golpes Que de golpe Pegan este tipo Como el cuento Que acaba de contar Patricia Dejó a muchísima gente Sin nada Sin nada Pero bueno Yankees ¿Y eso fue Eso fue en el 80? Se salvó La gente Últimamente También pasó en España En España pasó Mil Se entraron a quedar Con En plena De la gente A los pagos Directamente En la 1050 1980 No, sí Eso es del año 80 Nosotros por suerte Los superamos Pero después Estas cosas Vienen de primer mundo Vienen de primer mundo Y no de Nosotros Pero la caída De Abraham Se salvó a los bancos Y no a la gente Claro, por supuesto Eso es seguro También Por eso digo Se salvaron los lobos Con el habano De banquero Digamos Claro Y espero a los chanchitos Campanonte ¿Puedo decir algo más? Falta Salita Que se me fue Salita Folgueira A ver si quiere contar Digo para que vayas Tomando notas Cristina Núñez Sí Eh Roxana Y creo que nadie más Creo Creo que nadie más Pero seguro Te faltan esas tres Por ahora ¿Eh? Seguro Bueno, muy bien Bárbaro Bueno Ustedes ya saben Que acá Si ustedes quieren pasar A enterarse de todo Pasan por acá Acá tenemos actualidad Tenemos Volver al recuerdo Tenemos de todos mis amores Así que Acá No te perdés de nada A mi vida Acá si venís de decir Que solamente es la narración No, mi amor La palabra te lleva Para todos lados, querido Ah, sí, sí, sí Así que me encanta Bueno Ahora nos vamos a ir No, la voy a dejar al final Estoy insistiendo Que la voy a dejar al final Ah, estoy encaprichada hoy Estoy encaprichada La voy a dejar para el final A ver que me sorprenda Más vale que me sorprende A ver que me sorprende Igual siempre me sorprende Ya escucharla Verla sonreír Me sorprende Así que bueno Vamos a ir Allá con mi amiga A ella le encanta Que yo le diga así Ya sabe Ya sabe que es ella Mi pata larga Hola, mi amor Hola, hola Hola, hola Hola, campanón Qué lindo Hola, hola ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Con esta energía cuentera Y esta energía hermosa Que hay acá Muy bien Muy bien Bueno, estás invitada Mi amor A ver con qué nos sorprendes Vos también Muy bien ¿Qué destino Destina usted A su destino? Eso escuché hoy a la mañana En un programa de televisión Y me acordé de un cuento La cadena Se sentía Avergonzada De sí misma Y se quejaba Muy triste Hoy Todo el mundo me odia Y Y tiene razón Porque la gente La gente No busca cadenas La gente busca libertad Y ella vivía Arrastrada por los suelos Presa A su cruel condición Oh Qué duro Que es mi destino Y mientras pensaba así Un hombre La levantó Del suelo Se subió A un árbol Amarró Las dos puntas De la cadena A una gran rama De un árbol Del árbol Y armó Armó Un hermoso Columpio Y ahora la cadena Sirve Para divertir A sus hijos Para que ellos pasen Momentos felices Los compartan Con sus amigos Y así La cadena Piensa feliz Este sí Que es mi destino Muchas gracias Muy bien Bravo Genia Bravo Ro Muy bueno Este cuento Me gustó mucho Cuando lo encontré En este librito Que está entre signos De preguntas Se llama El destino Y está en este libro Que es cuentos Para vivir en positivo Y es una recopilación Que hace Mateo Bautista Y acá pone Una moraleja Si me permiten La leo Dice Vivir bajo El signo Del destino Que grande Es a ti No Toma mate Con moraleja Y todo Es que Grande Que sos Diosa Total ¿Cómo se llama El libro Roxana? Cuentos para vivir En positivo Ahí está Gracias De Mateo Bautista Me lo regaló Me lo regaló Un amigo Hermano del corazón Qué lindo Qué hermoso regalo Sí Qué hermoso regalo Y qué linda palabra Positivo Sí señor Qué lindo Muy bien Muy bien Bueno Nos vamos del positivo Nos vamos a nuestra amiga Ay Sarita Folgueira Hola Sarita Habilitate el micrófono Amor Escuchamela Mirale los labios Bien pintaditas Los labios La tengo a mi Sarita Folgueira Ay Qué coqueta Bueno Voy a contar ¿Cómo estás amor? Bien 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 acá Con frío Ay sí Bueno Estamos en la época Pero acá mi amor Ya te dije Estás como en Acapulco Olvidate Hace como 62 grados Más o menos Olvidate Más o menos Sí así es Así es Claro Más o menos ¿Tenés algo para leernos? Te voy a leer una poesía La sonrisa La sonrisa Ahí está Creo yo que la sonrisa Lo mismo que la mirada Suelen ser una expresión Que no precisa palabras Puede ser de simpatía Puede ser intencionada Puede ser de compromiso También puede ser forzadas En cualquiera de estos casos No deja de transuntar Un sentimiento que esboza El sonreír o el mirar Cuando el dulce La sonrisa No deja de conmover A quien le va dirigida Si lo sabe comprender Lo digo por experiencia Una sonrisa Una sonrisa marcó Una feliz convivencia Que muchos años duró Muy bien Qué bien Lindo Me encantó Me encantó La sonrisa Muy bien Me encantó Qué lindo ¿Y quién es el autor? Salita Siempre de Juana y Cardo de Trillo Ah claro Es cierto Juana y Cardo Muy bien Bravo Y se llama La sonrisa Por supuesto El título es La sonrisa Muy lindo Qué lindo Gracias Sarita Te quiero Gracias Cari Te quiero mucho Cuídate Bueno Ya ha llegado el momento De levantar el telón Y presentar A esta grande Que viene de allá Ya ni me acuerdo De dónde viene ya Porque ya anda Por todos lados Anda acá en Buenos Aires Anda por allá Anda por acá Así que vamos a ver Prepárenlos Algodones Para no escuchar Lo que no quieren Prepáren los corazones Para explotar Como voy a explotar yo Y la peluca Que te huele Ah sí sí Mirá con esos ojos Ya me dijo todo Ay Diosito santo Bueno En YouTube hoy Hermanito Preparate No sé cómo saldrá Nos cortan Hoy nos cortan Hoy cortan Seguro Hoy nos cortan Sí 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 El otro día me cerró la boca Vamos a ver hoy qué pasa Bueno bienvenida A nuestra hermosa amiga Cristina Núñez Hola Cris Hola chicos ¿Cómo están? Mirá Antes les puse Y no sé si han podido leer En el chat Que ustedes No sé de qué se quejan Del frío Acá estamos con 7 grados Bajo cero Ah bueno Claro Justo a vos Claro Y nosotros nos quejamos acá Tenés razón Cris Tenés razón Te das cuenta Claro Pero uno te ve con ese suéter Tan finito Y uno dice Pero está bárbara Está un viejo Claro Ahí hace un calor bárbaro No Tiene hasta calor Pero bueno El calor es que pasa Le mandamos nosotros El calor de acá Así que no siente Los 7 grados bajo cero Ni hablar Ni hablar Tal cual Tal cual Bueno Hoy les traigo Hoy les traigo A la hermosa Yoconda Belli En la doliente Soledad del domingo Aquí estoy Desnuda Sobre las sábanas solitarias De esta cama Donde te deseo Veo mi cuerpo Liso y rosado En el espejo Mi cuerpo Que fue ávido Territorio de tus besos Este cuerpo Lleno de recuerdos De tu desbordada pasión Sobre el que peleaste Sudorosas batallas En largas noches De quejidos y risas Y ruidos De mis cuevas interiores Veo mis pechos Que acomodabas Sonriendo En la palma De tu mano Que apretabas Como pájaros pequeños En tus jaulas De cinco barrotes Mientras una flor Se me encendía Y parabas Su dura corola Contra tu carne dulce Veo mis piernas Largas y lentas Conocedoras De tus caricias Que giraban rápidas Y nerviosas Sobre tus bones Para abrirte El sendero De la perdición Hacia mi mismo centro Y la suave vegetación Del monte Donde urbiste Sordos combates Coronados de gozo Anunciados por descargas De fusilerías Y truenos primitivos Me veo Me veo Y no me estoy viendo Es un espejo De voz El que se extiende Doliente Sobre esta soledad De domingo Un espejo rosado Un molde hueco Buscando su otro Hemisferio Llueve copiosamente Sobre mi cara Y solo pienso En tu lejano amor Mientras cobijo Con todas mis fuerzas La esperanza Muchas gracias Guau Le he hecho Como me estoy viendo Y miraba la cara De Carolina Yo digo Se está yendo Para el mismo lado Que yo Y después lo vi Colgado a mi hermano En algún momento De la contada Dije Bueno Ya está Esperá Esperá Sí Ya voy Oficial Ya voy No Que tenés Que terminar El zoom No No Si están esperando Justamente A ver Como termina esto Qué lindo Qué lindo Cristina Es hermoso Muy lindo Yo con Dabeli Siempre sorprende Bellísimo Lo le dicen Muy lindo De 7 grados Bajo cero Pasamos a 45 Sobre cero Oh ya Que tal cual Ahora Comparto Cristina Me pasas el título Así lo escribo Sí 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 Se llama En la doliente Soledad del domingo Ahí está Bien En la dolida Mi vida Muy lindo Muy lindo Cris Como siempre Qué lindo Lo le diste Cris Muchas gracias Muchas gracias Muy bueno La verdad Viste que yo te dije Había que dejarla Para más o menos Cerca del final Porque viste Me explotaba ya El termómetro De entrada Ahora ya tengo que Esto ya se me está derritiendo Te cuento Dentro de un rato No me vengo en peluca Jorge se quedó Agarrando la cabeza Un ratito Yo pensé que estaba Congelado Jorge Pero se quedó así No Se fue para la misma rama Que nos fuimos Nosotras Pensando lo que decía Claro Le irme la cabeza Le irme la pelada No No Explico algo Yo cuando Me pasa algo muy especial Yo cuando veo No sé Es una cosa Muy personal Cuando escucho cuentos Tengo que mirar Porque Hay mucha variación En la cara Del que cuenta Por lo menos A mí me gusta Hacerlo así Hay movimientos Hay muchas cosas Que se ven en el medio Pero la poesía Me gusta escucharla Así 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 Porque es como que Es un bálsamo Que Que me entra Por los oídos La verdad que Con todas Me pasa Con todas Yo no cuento poesía Ni leo poesía Porque No No es mi fuerte Pero bueno Pero Igual Obviamente La La acepto Y me agrada Eso es lo que pasa Cada vez que la diga O que cuente Cristina Núñez Vas a tener que tener Ese bálsamo Mi vida Ah sí Sí Ya te voy avisando Que vas a tener que Escucharla así Cada vez que escuches A Cristina Núñez Así te lo digo No Pero Te digo algo Yo la escuché bastante A Cristina Núñez Es más Cuando yo terminé De contar Puso en el chat ¿Qué vemos En el espejo? Y le dije Es una pregunta Muy profunda Porque Hasta yo Me quedé Pensando También Porque bueno Es un tema De terapia Para mí En este momento De mirarme Y el miedo De cómo va pasando El tiempo Porque uno ve Los cambios En el espejo Así que uno Puede ver Muchas cosas Cristina Núñez Hasta terapia Me hace Mirá lo que te digo Acá tiene de todo Acá tiene de todo Chiquito ¿Qué te pasa? ¿Qué te pensás? Que solamente Me voy a contar No mi amor Es de todo Y es verdad Lo del espejo Es parte De las técnicas De terapia Que se utilizan Muchas veces Y en muchas De las cosas Todo lo que es Psicología Y demás Se trabaja mucho Y lo hemos Hecho Las que están acá En el Zoom Desde el comienzo De mi banda hermosa Hemos tenido Gente que ha venido A hacer esas técnicas Tan bonitas Que nos llevan A lo más profundo ¿No? Porque a veces Esas imágenes Que uno puede ver No es la imagen De uno Sino Son muchas cosas Ese niño interior El pasar El tiempo Todo ese transitar Así que tiene Mucho 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 Sentido Ese espejo Así que bravo Bravo por la pregunta De Chris Bravo por lo que vos Contaste recién Por lo que dijiste Y la verdad que Qué linda tarde Hermanito mayor Qué linda tarde Excelente Olvidá Excelente Olvidate Ni más ni menos Olvidate Excelente Olvidate Pero claro No puede ser tan excelente Ya viste Me empieza a picar La meluca Viste Primero yo me voy a adelantar Y te voy a decir Te quiero Porque no tengo Diciendo Te quiero ¿Quién me ganás de mano? La gran Sí Claro querido Te quiero Te queremos Acá te dices Te queremos Ay me encanta Linda Muchas gracias Gracias Nos queremos Escuchar También No que hablemos Siempre nosotros Ustedes también Hay que Decir algo A los que También Queremos Escuchar Así es Ah Ustedes Nos van a querer Escuchar un cuento Bueno Cuando el campanón Me den pie Cuento ¿Qué? Es que la idea Es esa Mi amor Vos te pensabas Que uno puede Terminar así No No, no Cristina Era el broche Y vos Terminarías siendo El de oro O sea Que mira ¿Qué pasa? Claro Cada vez que voy a contar Yo Cristina me corta Qué costumbre Que se agarra Merino Cada vez que voy a hablar Me corta con Pero será posible Eso Tienes razón Cristina ¿Y vos campanón ¿Cuándo? Estoy de acuerdo Con Cristina Merino ¿Le gustó Lo que el otro día Que les mandé? Sí Encantado Lo leí Acá en todo El mundo Fue muy lindo Fue muy lindo Ya la próxima Lo voy a hacer Ya tengo con quien Lo voy a hacer Así que próximamente Se va a enterar Esa persona Que lo vamos a hacer juntos Y la cuestión Es que vieron Que yo mis tiempos Cuando lo prepare No estoy con Oralí Muy lindos Entonces No quiero Casiarles Pero ya lo vamos a hacer Y se van a sorprender Campanón no es solamente La peluca de los anteojos Mis amores Va a ver acá Una cosa linda Va a ver una cosa linda Así que bueno Pero ahora tengo A mi hermano mayor Que va a hacer Esta parte Tan linda Que yo quiero A ver hermanito ¿Qué tengo? Se lo vamos a dedicar El otro día Me dijo Isabel Jiménez Bueno Empezá a dedicar Los cuentos Isabel no está Pero este cuento Lo vamos a dedicar Para Carolina Porque tenemos Una fecha próxima El 19 de julio Que para mi Es el día de domingo Realmente El 19 de julio Carolina sabe Perfectamente Y los demás También Por supuesto Este cuento Es como un homenaje Muy humilde Muy sencillo Pero como un homenaje Mis estudios Empezaron Hace muchísimo Muchísimo tiempo Por una situación Que viví Mientras Iba con mi familia Manejando para Mar del Plata En esa época Tenía un Chevrolet A 100 kilómetros Por hora Que sería Como si hoy Fuera en Fórmula 1 Para aquella época Y En el momento Que íbamos por la ruta Por la famosa Ruta 2 Se cruzó Delante mío Un bicho Espantoso Horrible Una cosa Feísima Nunca había visto Una cosa Alcancé a frenar Para Obviamente No No matarlo Y dejarlo ahí Destripado En medio de la ruta Después me enteré Que eso era un quiz Los quizzes Los famosos Que se van cruzando Siempre Por la ruta Yo había quedado Muy impresionado Con este Con este Accidente Casi accidente Por un Unos años atrás Por una Pelota pulpo De goma Se cruzó Delante mío Y yo alcancé A frenar el auto Este Y lamentablemente No pude evitar Romperla La pelota Y de esa manera Inclusive También Quedó descartado Mi posibilidad De jugar al fútbol Por el trauma Que me quedó Pero en ese momento Y repitiendo Aquello Que no volviese Mejor dicho No repetir La historia De la pelota El quiz Se salvó Que fue lo más importante En el movimiento De las puertas De atrás Salieron desprendidas Mi suegra Y mi tía Sordas Totalmente Las dos Quedaron muertas En el asfalto Pero el tema Es que el quiz Se salvó Que era La intención Que el quiz Lo pudiéramos Salvar Como Ustedes no lo saben Yo soy científico Empezamos a estudiar Con otros colegas Que era lo que pasaba Con el quiz ¿Por qué? ¿Cuál es la idea De que se tenga que cruzar De ruta? ¿Por qué se cruza La ruta? Si de este lado De la ruta Encuentra Arbustos Pasto Pajonales Con perdón de la palabra Y otras cosas Para comer ¿Qué cree que va a encontrar Del otro lado De la ruta Si no son Arbustos Pastos Pajonales Nuevamente Con perdón de la palabra U otras cosas Que son para comer Porque si uno dijera Bueno Son animales Grandes Como pueden ser No sé Elefantes Jirafas Bueno Se terminó el alimento De este lado Se pueden cruzar Del otro En cambio El quiz Que come plantitas Se sabe que Los científicos Sabemos que el quiz Como Si fueran Conejitos de las indias Se los puede mantener Enjaulados Comiendo apenas Menudencias ¿Cuál es la necesidad De cruzarse? Alguien dijo Un intento suicida Como hay animales Que realmente Como las ballenas Árticas Por ejemplo Que tienen tendencia Al suicidio Quedan encalladas En las playas Y después Es muy difícil Devolverlas al mar O si fuera El tiburón Es lo que se cruzan Claro Eso sin la ruta Habría agua Pero no es para tanto Entonces Seguimos entrando A nuestros estudios Y en un momento Determinado Nos quedamos Todos los científicos Mirándonos Y fue cuando Apareció La primera Reflexión Científica Al unísono Prácticamente Nos miramos Y dijimos ¿Qué lo parió? Y a partir De esa gran Reflexión Científica Fue cuando Empezamos a sostener El tema Del suicidio Llamamos a la Sociedad Protectora De Animales Al área De animales Que se suicidan Y del otro lado Nos contestaron Que lo único Que habían recibido Era la queja De tres gallos Que no sé Que habían picado En el polvo Que le habían mezclado Pero no fue un suicidio Fue como una especie De envenenamiento Así que No había ningún Tipo de suicidio Y ahí fue cuando Uno de los profesionales Pensó En el Leminge El Leminge Es un bicho Muy parecido Al cuis A tal punto Que el cuis Si quisiera entrar En esa familia No tenía ni siquiera Que rendir examen Pasa desapercibido Totalmente Los leminges Tienen por costumbre Una vez al año En los fiordos Nórdicos Allá en la Europa De empezar a juntarse Y se juntan Y se juntan Y se juntan Esto empieza Más o menos En febrero Cuando llega Noviembre Y el leminge Jefe Mira Y los ve a todos Sabe que es el momento Empieza el primero A tirarse En las aguas heladas Y todos Lo van siguiendo atrás Y se van tirando Y se van tirando Y se van tirando Ahí dijimos Ahí está el intento De suicidio Los animales Se suicidan Realmente Y nos quedamos Confortes Pero los rusos Del otro lado De la costa Vieron emerger Al leminge Líder Que se subió A una de las posibilidades Que tenía De muelle Y se quedaron Inmediatamente Llamaron a los fotógrafos Fotógrafos privados Le sacaron fotos Al leminge Y ustedes vieron Cómo son los rusos Esa foto la van a mostrar Dentro de 50 60 años Seguramente En una de las fotos Parece que el animal Tiene como una cara Que se está sonriendo El leminge Se está sonriendo No como el cuiz Que el cuiz nunca se sonríe Pero este se estaba sonriendo Y en la segunda foto El animal Estaba así En señal de triunfo Entonces nos dimos cuenta Que en realidad Lo que pasaba Con esos 70.000 leminges Eran una competencia Así que se descartó Por completo El tema del suicidio En el caso De los cuises Obviamente Empezamos a pensar Y llegar a las grandes Conclusiones Y ahí nos dimos cuenta El sentido del cuiz De cruzarse Es por algo Que tiene que ver Con la imperiosa necesidad De conquistar El terreno Que está enfrente Ir a la conquista De todos esos árboles Esos arbustos Y esos pajonales Con perdón de la palabra Por tercera vez Y conquistarlos Y tenerlos para sí No vaya a ser cosa Que así como El león inglés Flamea En los estandartes Y así como El águila norteamericana Flamea Que nuestro querido Quiz No sea Un emblema nacional Este cuento Se titula ¿Cuáles son las intenciones De los cuises? Y es de Roberto Fontana Rosa Muy bueno Buenísimo 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 Es cierto El mano de los cuises Muchas gracias Muy bueno Daniel La próxima Como todo cuento Esperá Patricia Como todo cuento De Roberto Fontana Rosa Dejame aclarar algo Los cuentos son muy largos Patricia sabe bien Carolina sabe bien Son muy largos Entonces hay que achicarlos Y contarlos en Zoom A veces se complica Para no aburrir Pero créanme que este cuento En su totalidad Es Fantástico Y es Creo que es uno De los pocos cuentos Un cuento De los menos contados De Fontana Rosa Pero Tienen todo una Un trasfondo Que es espectacular Realmente es espectacular Yo traté de Achicarlo Pero es un cuento Mucho malo Perdón Patricia Te interrumpí Disculpa No Sabés que te iba a decir El otro día No Tenés que contarlo En algún momento El cuento de Fontana Rosa Que se llama Mamá No No me animo A ese cuento no me animo Es el único cuento De Fontana Rosa Que no me animo Es muy fuerte No me animo Cuentazo No me animo Cuentazo A tres o cuatro Narradoras Que me lo pidieron Y después resulta Que ninguna De las tres o cuatro Se animó Tampoco Es un cuento Muy fuerte Es muy fuerte Disculpa Campanón Me encanta Hermanito La verdad que Es de lujo total De lujo total Tenerlos a todos juntos En este encuentro Como decimos siempre De amigos Un encuentro de amigos Que se hace cada lunes Para llenarnos de energía Agradecerles a cada uno Ese tiempito Que nos regalan Y que nos miman Esa caricia al alma Que siempre decimos Así que Súper Súper Agradecida Gracias Gracias por este encuentro Gracias por el nivel Gracias por estos Estos idas y vueltas De estados de ánimos De situaciones De lugares La verdad que es Extraordinario Estos encuentros Son extraordinarios Pasan el nivel Que uno a veces espera Y no porque sean Mejores o peores Cada uno de los que va contando Sino ese amor Que le ponen A cada una De las historias Así que gracias 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 a estos Hermosos narradores Que nos acompañan Y que terminaron Siendo parte De esta Banda hermosa Descontrolada De cada lunes Y que nos llenamos De ese cariño Que es el día a día Así que Enormemente Agradecida Con cada uno De ustedes Y como estoy Enormemente agradecida A cada uno De ustedes No puede faltar Ese corazoncito Que nos regalamos De forma De cariño Así que a ver Esos corazoncitos Esos corazoncitos A ver Cómo están Esos corazones Que latan Que latan Que latan Que tengamos Esta semana Y todas las que vienen Llena de esta energía De amigos Como siempre Gracias Bravo Bravo Tampanón Te amamos Tampanón Te amamos 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 Igualmente Chicos Esto recién arranca Empieza el lunes Pero no termina Hasta el sábado Sábado Domingo Mis amores Nos seguimos encontrando Esta banda loca Sigue apareciendo Por todos lados Y estos hermosos Narradores Siguen llevando la palabra A todos lados Y nos llegan Nos llenan De estas hermosas historias Y el corazón Tenemos así de grande Ya no nos entra en el cuerpo Así que gracias Continúen mimándonos Con la palabra Gracias Nos vemos el lunes Tampanón Gracias a todos Vamos Hasta el lunes Hasta el lunes Chao gente Gracias 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 a toda la banda Gracias a toda la banda Gracias por el espacio Gracias Chau chicas Chau chicas Chau 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 Jorge Chau 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 Gracias Vamos Ahora viene la parte de salir Pará Que ahora tengo que salir de dos lados Hace un solo lado Tengo que salir de dos Esperá Vamos a ayudar a Salita a salir Chau 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 Vamos a ayudar Acá Campanón también Yo me quedo enganchado Hasta el final Y siempre Quedás atrapado No pero yo te ayudo Jorge No te asustes que ves la palabra eliminar No te asustes Pero es así Este sumo a veces tiene esas cosas Chau Jorge Hasta luego Chau 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 chau